Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Dark Fly XCOM 2 War of the Chosen. En el último episodio tuvimos una misión que solo puedo definir como extremadamente peligrosa. Salvamos a un VIP, reclutamos a Diego Granado hacia KH, pero Isaac perdió su vida salvando al VIP. Tenemos toda Asia, solo nos falta una antena, tenemos un laboratorio psionico, y de hecho el laboratorio psionico ya podríamos usarlo. Por lo que el siguiente voluntario va a ser psionico. En este juego ser psionico es mucho más desenfadado que en el primero, no es buena suerte convirtiéndote en psionico. En este juego cualquiera puede volverse psionico. Para habilidades de psionico hay dos ramas, según me consta, y no te vuelves más fuerte yendo a misiones, te vuelves más fuerte entrenando en base. Con lo que, paradójicamente, un soldado psionico es alguien a quien no quieres llevar a misiones. ¡Hasta que están bien fuertotes! Vamos a reclutar a Capucho! Capucho ¡Ay, Dios mío, Acuario! Capucho, tú te vas a quedar aquí, para que tardes menos en entrenar, y Capucho, vas a volverte un soldado psionico. Y cuando podamos, podremos hacer un segundo compartimento. Vale, hemos desbloqueado el que podemos sacar munición instantáneamente, que está bastante bien esto, para el gacha. Y quiero hacer esta dichosa antena, para que la escuela de tácticas de guerrilla sea la caña. Es cara, lo sé, pero lo vale. ¡Granadas de plas... ¡Nice! ¡Por fin! ¡Granadas de plasma! Ahora, yo creo que la película de Núcleos... No me tiro lamail. Alguien, yo creo que la película de la película se puede hacer. ¿Dónde está esta por hierro? Sí, todo el mundo. Comenzaremos de inmediato, Comandante. Le avisaré cuando el proyecto haya terminado. Relé de energía operativo. ¿No? ¿O no? Porque no tengo suministros. Ah... Vale... Eh... Pues... Nada... Empecemos a excavar... ¿Qué? 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 O no? ¿Hemos encontrado la misión del día? Los elegidos siempre intentan capturar soldados. Debido a la estrecha vigilancia de Adven solo se admiten en esta misión de soldados con el rango sargento o menos. ¿192 suministros es mucho? En cuanto a ganar un reto el pez hay que tener un especialista para mejorar la yать. ¡Nuestro es un gran descanso! ¡Poniendo rumbo al sector 14, Asia Oriental! Si lo hacemos, Gazmaktavish se unirá al equipo también como teniente. Vale, vamos a desequipar a todos para que así los que entren tengan el mejor equipamiento posible. ¿Quiénes se vienen? ¡Selene! Coge munición perforante... ¡Ay, qué gusto tener granadas de plasma, por favor! ¡Faraday! Coge... El botiquín... Coge el arma buena... Lo cual me recuerda... ¡Selene! Coge el cañón magnético... ¡Bueno! ¡ Sonic! ¡Vamos a comer! ¡Pues no! ¡Vamos a comer! ¡Si no! ¡No! ¡Pues no! ¡Pues no! Y no tengo suministros para hacerlas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Creía que había construido unas! ¡Debería hacerlo! ¡Munición de fuego! ¡A ti te va a tocar llevar el conector craneal y en lugar de la granada llevarás la munición de cristo! ¡Ah! ¡Me hace falta un sniper! ¡Muy bien! ¡Pues es bueno! ¡Muy bien! ¡Buenas suerte! ¡Muy bien! ¡Vamos a usarla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos, vamos! Voy a ello. Bueno, veo que puedo crecer de un lado del tren al otro. En marcha a las coordenadas designadas. Esa torreta rastrea de forma distinta a las demás. Seguramente han mejorado sus sensores. Será mejor tratar de pasar desapercibidos. Si el sistema responde mejor ahora, podría ir tras varios objetivos. Posición confirmada. ¿Estáis viendo que va a tocar hacer misión de defensa? Eh... ¿La autopsia de las torretas os permite hacer un edificio en la base? Eso haré. Que... da torretas en misión de defensa. ¿Vale la pena? Cuestionable. Estás gastando un edificio de base en algo que a lo mejor no ocurre. Pero... ¡Oh, la tranquilidad que da! Vale. ¿No vamos a disparar ahora? ¿Que la torreta esta ahí es una faena? Porque... habrá que correr para cruzar al otro lado. Es decir, siete turnos son bastantes turnos, pero... No, tú no lo hagas. ¿Quién tiene una heavy? Tú tienes la heavy y tú tenías la munición penetrante. Vale. Selene se lo carga. Si le da. ¡Abatidos! ¡Los han encontrado! Vale. Vale. Ya saben que estamos aquí. ¡Ajá! ¡Me muevo! Otra torreta. Vale. A ver, enfrentarme a torretas no es lo que me hace miedo del mundo. ¡Ajá! ¡Papá! No va a ser. ¡Ajá! ¡No va a ser! ¡Ajá! 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 ¡Pasen! ¿Qué? No lo saco. ¡No te voy a buscar un botán! ¡No puedo buscarle! Aquí se la voy a buscarle un botán de la torreta. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Preparate! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No le he dado! ¡No hace falta que lo jures que no le has dado! ¡Baja confirmada! ¡Ven y verás! ¡Estoy en marcha! ¡Solta la enemiga! ¡No se porque ha llegado! ¡Solta la enemiga! ¡Hoy un poco con miedo! ¡Hoy un poco entre los brazos! ¡Pero no se lo que nos va a pasar! ¡¡Solta la compañía! ¡Solta la enemiga! ¡Ey! ¡Hoy un poco de culo! ¡No ha pasado que Has! ¡No! ¡No ha pasado que se ha llegado! ¡Pero tiene un tiro del mundo, pero tiene tiro! ¡No lo mato! ¡Se quede a uno! Vale, no pueden hacer nada por agradecerse. ¡Está mal! ¡Vamos allá! ¡Uno menos! Vale. Me dirijo a la posición indicada. ¡Ya no es una amenaza! Vale. ¡Sculo! Aguantaron el tiro. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Bueno, no! ¡No! ¡No! Vale, Skullo está a salvo, otra vez. Vale. Ya no queda tanto para llegar. ¡Recibido! ¡Para ahí! ¡Recarga! Tenemos tiempo, tenemos tiempo. ¡En marcha! ¡Sí! ¡Queda claro! ¡Ya estoy! ¡A la orden! ¡Ya estoy! ¡A la orden! Quedan más en algún lugar. ¡Vale, Faraday! ¿Puedes enviar a tu dron a hackear desde aquí? ¡No! ¡Pero has visto a alguien! Vale, no nos precipitemos. No nos precipitemos, ¿eh? Vamos. Es que mirad, es maravilloso, llega a los tres. ¡Cajos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 Voy a la posición designada. ¡Sí! ¡Ah! Poder disparar a ese Arconte. Allá voy. Solo le ha rozado. ¡No entiendes! ¡Ha muerto! ¡Faraday! ¡Mierda! ¡Puto! ¡Le pegaste un Falcon Punch a Faraday! What? ¡Aaah! ¡Allá voy! ¡Eliminado! ¡Voy a cero de munición! ¡Hemos perdido a Faraday! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos perdido otro medio! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Han muerto! ¡Me han dado! ¡Han muerto! ¡A ello voy! ¡Puto! ¡Han muerto! ¡Asegurando terminal! ¡Han muerto! ¡Han muerto! ¡Han muerto! ¡Han muerto! ¡Han muerto! ¡Han muerto! ¡Empieza la fiesta! ¡Veamoslo más de cerca! ¡Enemigo abatido! ¡Qué buen pase, eh! ¡Qué buen pase! Aquí tengo algo bueno. Afirmativo, cubriendo. ¡Fuego intenso en esta zona! ¡Es el blindaje! ¡Bien! ¡Eso no me gusta! ¡Parece mi distance! ¡Qué by would! ¡Vamoslo! ¡Bien! ¡Estoyóis bien! ¡Me has llegado a ser un enemigo! ¡Sinco! ¡Hasta en el mismo 34! ¡Ya! ¡No! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Para la vaga! ¡La vaga! ¡Ya! ¡Para la vaga! ¡Lo pienso! ¡No! ¡Vamos a instantly, por la final! ¡Quiero que lo venga! ¡En guardia! ¡Listo para atacar! ¡Poniéndome en guardia! ¡Vaquí hay una barra! ¡Órdenes confirmadas! ¡Marchando! ¡Lo tengo! ¡Me tienen aquí atrapado! ¡Blanco neutralizado! ¡Habrá! ¡Habrá! ¡Todos los enemigos han caído y la zona es segura! ¡Poniéndome! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 Hemos perdido a 4 personas hoy. ¡Vamos! 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 Todas las clínicas de terapia genética de Advent cerrarán mañana por mejoras del equipamiento. Los informes iniciales que sostenían que la suspensión de servicios se debía a la actividad disidente se han desestimado por ser propaganda radical. Hemos perdido a 4 voluntarios en una sola misión. Solo ha sobrevivido Selene. ¡Solo ha sobrevivido Selene esa misión! Un final desafortunado comandante. Tendremos que replantearnos nuestros esfuerzos para impedir más tragedias. ¡Muchas gracias! ¡Javier Faraday! ¡Inmortal en nuestro corazón! ¡Adrián Norme! ¡La venganza será nuestra! ¡Dreamsculo, honremos su sacrificio! Raúl Borges, honremos su sacrificio. Comandante, aunque se le ha puesto en una difícil situación, las expectativas sobre su éxito continúan siendo altas. Tendrá que revisar sus tácticas para minimizar futuras derrotas como ésta. ¿Sabes qué es lo peor? No vamos a tener tiempo de descansar. Y la victoria puede obtenerse hasta por los medios menos ortodoxos, pero hoy no era el día. Contra los ancianos no cosecharemos más que éxitos. Contra los ejércitos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Se quiere decidir...? ¿Sabe, si no? ¿Sabe que esto se va a quedar mal? ¿No se puede hacer que esto se puede hacer? ¿Eso es ideal para sacar ya un comandante? No, 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 no. No, no. Más que nada porque creo que hasta ahora lo más alto que tengo son tenientes. Luego de teniente, creo que luego de teniente viene capitán y luego comandante. Pues... No puede nacer años. Si... He electado el Bent до de una parastián con un sonido... Y no paraguas, supongo si podrás ayudar awipe mismo. Adelante, sera ingenioso. Sigu añadiera nada Las órdenes son claras, y las obedeceremos. No tenemos tiempo de descansar por eso, porque nuestra siguiente misión es salvar al soldado hueco. Esto ha sido todo por hoy, Let's Play XCOM 2, War of the Chosen. No ha sido una buena batalla. Hasta la próxima.